La radio y la televisión, como la prensa, son instrumentos que dentro de un régimen democrático como el de Venezuela actúan con absoluta libertad de información y de crisis. Pero un sentido elemental de responsabilidad hacia la sociedad a la cual sirven, debe llegarnos a la convicción donde sus informaciones no deben ser alarmistas. Se recuerda el diatlásico, el escándalo que se produjo en los Estados Unidos, un día que un gran actor, Orson Welles, transmisió desde la radio una supuesta incursión de los marcianos a los Estados Unidos. Unos cardíacos se murieron, antes que se lanzaron al pavimento de 1500 puntos. Y una extraordinaria conmoción en las ciudades y en los pueblos de los Estados Unidos. En menor proporción, pero con tales efectos negativos, pueden producirse y se exageran y magnifican esto, que siendo negativos, merecen un análisis y una consideración objetiva. Aquí estamos en Venezuela en este momento, bajo mi pacto, una intensa propaganda que se está haciendo en el país en el país de Caracas, es una especie de chiscalla de los años 20. Caracas es una ciudad con el área metropolitana que tiene ya 1.400.000 habitantes. En la ciudad de esta población, la incidencia de robos y de atracos es grande. Y más, cuando a los clásicos atracadores, el AMPA era el simple, se ha agregado ahora el antonato político que está realizando la gente de los partidos extremistas, del Partido Comunista y del Mío. El gobierno está realizando una enérgica y activa y muy orientada campaña contra el lamponato puro y simple y contra el lamponato político. Son muy numerosos los ladrones y atracadores que están en la cárcel. En cuanto a los de la violencia política, pasan de incidenciar los cimarrones, para utilizar la expresión bastante generalizada, que están en las cárceles, algunos condenados, hasta 15 o 20 años de precisión. Otros que serán condena de sus jueces, serán también a la cárcel. En esta lucha de la sociedad por defenderse, y utiliza como su instrumento defensivo a las políticas, que el gobierno está actuando y seguirá actuando con energía. Pero se les trae un servicio a esos zampones cuando se les trata de liberalizar y de presentar como héroes. Yo había asombrado cuando le vi en algún teléfono que se le hacía una entrevista al rey del jorosco. Era decir que en eso también hubo debilidad o condescendencia por parte de las autoridades policiales. Porque los zampones políticos, o los zampones puros y simples, no pueden tener derecho al acceso a la prensa o a la radio. En Venezuela estamos confrontando también un problema que no es solo venezolano, que es universal. Es el problema de un sector de la juventud inadaptada profilio a la violencia de los héroes sin caos. Tienen distintos nombres, los llaman Terriborio en Inglaterra, Bloch-Unoir en Francia, y en los Estados Unidos, y en Rusia también existen. Pero la palabra es un poco complicada para pronunciar. Aquí nos llamamos falso. Este es un fenómeno que no es solamente venezolano, este es un fenómeno universal. Y como tal, debemos contemplarlo y no creer que es específicamente nacional. Hay que señalar también que en 1958 desapareció la policía en Venezuela. La famosa Seguranal o Seguridad Nacional fue lógicamente asaltada por el pueblo. Desaparecieron todos los archivos de los zampones porque esa policía era dúplica, política y represiva del crimen. Lo mismo sucedió con la policía municipal. Crear una policía es un esfuerzo lento y difícil. Pero ese esfuerzo se viene adelantando con toda la eficacia, con toda la dedicación posible. Los mismos que escandalizan en torno de la operación de comando que realizaron los grupos extremistas en el latín y el domingo pasado, no comenzaron editorialmente. En dos o tres días después, la mayor parte de los integrantes de esa banda terrorista junto con las armas que habían utilizado habían caído en poder de la policía. No quiero negar que se confronta el problema del amponato. Lo que quiero pedir en este día a la prensa, a la radio y a la televisión es que no contribuyan escandalizando a que los zampones puros mismos y los zampones políticos se sientan heridos. Que no magnificen y escalten con grandes titulares o con comentarios con radio y televisión y su atalla de lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!